y bueno amigos este es el resultado final completamente personalizado para regalar este 14 de febrero a sus clientes y bueno amigos antes de que empieces a ver el vídeo completo te invito a que te suscribas a mi canal de youtube ahí estaré subiendo más trucos y consejos para tu negocio y amigos recuerden que estamos sorteando esta bonita freidora para regalársela a cualquiera de ustedes al llegar a los mil suscriptores y lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal e ir a mi instagram que les voy a estar dejando por aquí y darle like a la foto en donde sale la freidora la voy a estar dejando también en esta parte de aquí y con solo realizar esos dos pasos van a estar concursando para ganarse esta freidora, gracias que ya saben solamente sigan esos dos pasos y mucha suerte a todos que chau amigos como están el día de hoy les voy a mostrar a como hacer unos pequeños detalles para sus clientes bueno y como ya saben vamos a abrir su programa de edición favorito y lo que vamos a hacer primeramente es poner esta imagen en nuestro programa yo esta imagen ya se la voy a dejar lista con las medidas y todo aquí abajo en la descripción para que solamente la puedan descargar y le pongan su logo sale listo amigos entonces vamos a poner este fondo en esta parte de aquí de la esquina y como ven ya les dejé aquí por defecto escrito feliz día del amor y la amistad te desea y aquí solamente lo que vamos a hacer nosotros es poner nuestro logo lo tienen que tener en png para que solamente lo pongan en esta parte de aquí y en esta otra parte de aquí de arriba y quede completamente listo como ven ahora se las puse mucho mucho más fácil solamente tienen que poner su logo y quedaría listo sale bueno y ahora vamos a poner el logo que ya lo tengo en esta parte de aquí y lo pasamos a este fondo sale y se van a preguntar por qué estoy usando otro logo y no el logo mío lo que pasa es que hice una dinámica en instagram el primero que me mandara su logo lo iba a usar para este ejemplo y la primera que lo mandó fue Emilia Velarde que le mandamos un gran saludo si tu logo también quieres que esté apareciendo en los próximos proyectos que estemos haciendo ve y sígueme a mi instagram que va a estar apareciendo aquí en la pantalla y está muy atento para que seas de los primeros sale pues ya después ajustamos el logo en esta parte del centro y luego con control j vamos a duplicar el logo y lo vamos a llevar para la parte de arriba vamos a presionar control t de nuestro teclado y lo vamos a girar de esta forma y entonces ya que lo tengamos así como en esta imagen y vamos a seleccionar la primera capa presionamos shift y seleccionamos la última ok después picamos secundario y combinar capas entonces ahora lo que vamos a hacer es presionar alt y shift al mismo tiempo y con nuestro mouse vamos a mover para un lado de la imagen y como ven se está duplicando exactamente con la primera y esta acción la vamos a repetir varias veces hasta que quede llena completamente nuestra hoja sale y bueno amigos ya que hayamos duplicado las hojitas estas en toda la hoja tamaño carta vamos a guardar este archivo y lo vamos a mandar a imprimir sale y listo amigos como ven aquí ya la tenemos completamente impresa ahora el siguiente paso como ya saben es agarrar nuestra regla y nuestro cúter y empezar a cortar y si no tienen esto pueden hacerlo con unas tijeras fácilmente sale ahora para el siguiente paso vamos a ocupar estas pequeñas bolsitas de celofán que las pueden comprar en cualquier dulcería o en cualquier papelería sale y las medidas de esta bolsita que vamos a usar en especial son 4 centímetros por 14 centímetros de alto sale y ocuparemos estos bombones en forma de corazón pues ya que tiene que ver con el 14 de febrero sale y en este caso amigos como vamos a manipular los bombones con las manos directamente para meterlos en las bolsitas de celofán lo que vamos a ocupar va a ser un cubrebocas y unos guantes de látex sale y ahora si amigos estamos listos para empezar a empacar todos los bombones en las bolsitas de celofán entonces esto lo vamos a repetir con todos los bombones que pues en este caso ustedes quieran hacer dependiendo para cuantos clientes vayan a hacer en total entonces empacamos todos los bombones primeramente porque después vamos a manipular la engrapadora y para no estar agarrando los bombones y luego la engrapadora así es que vamos a llenar primero todas las bolsitas y al último las vamos a terminar de cerrar y listo amigos ya que los tengamos aquí empaquetados vamos a agarrar los papelitos que ya previamente cortamos y doblamos y lo que vamos a hacer es hacerles un pequeño doblez al papel celofán o las bolsitas de papel celofán y vamos a meter esto en esta parte de aquí sale vamos a centrarlo aquí ok y ahora con nuestra engrapadora vamos a ponerle una grapa aquí y le vamos a poner otra de este lado sale listo así es como les quedaría el detalle para sus clientes lo voy a hacer con todas las demás para que vean como se ven todas listas y bueno amigos como ven así les quedaría el resultado final están listos para que se los entreguen a sus clientes en cada compra y créanme amigos que aunque son detalles pequeños sus clientes se los van a agradecer muchísimo porque no es solamente un bombón o un empaque sino que ellos lo perciben como que ustedes tuvieron el tiempo para hacerles algo especialmente para ellos y así es que esto les va a servir de dos formas van a tener contento a sus clientes y con todas las cosas que ustedes les regalen detalles y todo eso y que lleven su logo eso sirve muchísimo para que sus clientes al momento de pensar en comida lo primero que se les venga a su mente sea su negocio sea su logo se acuerden rápidamente ah voy a ir a tal negocio voy a ir a este porque de tantas cosas que le mandan con su logo el cliente ya lo tiene completamente memorizado porque recuerden que no solo es el sabor sino estar en la mente de sus clientes en una imagen o un logo ¿sale? y bueno amigos ya saben que si el video les gustó los invito a que se suscriban a mi canal de youtube eso me ayudaría muchísimo y que me pongan un comentario de que les pareció estos detalles igualmente ya saben que les dejo mi instagram en esta parte de aquí si ustedes tienen alguna pregunta o duda yo se las puedo contestar y aquí les dejo mi correo de contacto y pues bueno amigos sin más que agregar nos vemos hasta el siguiente video bye bye